Hola, soy Loro Fontela de Rayon Networks. En este vídeo vamos a hablar de activar y desactivar Mod Security en un hosting cPanel. Mod Security es un pilar fundamental en la seguridad de los planes de hosting. Actúa como web application firewall y con unas buenas reglas puede ser la diferencia entre que te hackeen, que te entren por ataque de fuerza bruta o que no pase nada. Entonces sí que es cierto que este vídeo viene porque hay gente que necesita desactivar Mod Security por alguna razón y hay mucha gente que lo deja desactivado y eso es un problema porque te podrían saturar el hosting, te podrían entrar por fuerza bruta porque no va a haber nada que bloquee esos intentos de inicio de sesión y al final esto todo es un problema. En Rayon Networks hemos intentado darle una facilidad más al cliente para configurar esto, para evitar que se desactiven Mod Security en toda la cuenta, que eso al final es malo para nosotros porque hay un consumo de recursos mayor y malo para el cliente pues porque tiene un problema de seguridad y además está desperdiciando recursos. Entonces bueno, entramos a cPanel y bajamos por aquí hasta seguridad, aquí hay abajo seguridad y aquí tenemos Mod Security y aquí podemos hacer dos cosas. La primera es desactivar Mod Security para toda la cuenta, que aquí ya nos avisa de que esto es un problema de seguridad y que sólo se debe realizar para detectar un problema fácil y rápido. Esto precisamente al ser fácil y rápido es lo que provoca que mucha gente lo deje desactivado. Habilitamos de nuevo y después nos aparece aquí un listado, porque esto es para desactivar para toda la cuenta, ¿vale? Pero aquí nos aparece un listado con todos los dominios, que en este caso sólo tengo uno, todos los dominios que tengo en el plan de hosting, dominios y subdominios, ¿vale? Hostnames, porque podemos activar y desactivar Mod Security para cada dominio o subdominio individualmente, con lo cual esto reduciría un poco más el problema de seguridad, pero sigue siendo un problema en todos los sentidos. Entonces en Rayola Networks, esto es lo por defecto de cPanel para Mod Security, en Rayola Networks hemos ido un poco más allá y hemos implementado lo que nosotros llamamos el CMS Defender, que son una serie de reglas personalizadas para Mod Security para proteger los principales CMS, los principales gestores de contenido. Y aquí tenemos esto de Rayola Tools, que tenemos CMS Defender. Y aquí hay unas casillas que cuando las marcamos, deshabilitamos las reglas específicas de Mod Security para esa parte concreta. Es decir, si yo hago clic aquí, desactivo para en la cuenta de hosting, todos, todas las reglas que aplican a formularios de WordPress, pero dejo las otras activadas, con lo cual el problema de seguridad no es tan grande, ¿vale? Y aquí podemos seleccionar algo más, podemos filtrar en lugar de para toda la cuenta de hosting para un dominio específico, con lo cual si juntamos la posibilidad de filtrar con un dominio específico y una parte específica, como por ejemplo las reglas de WooCommerce, pues lo que conseguimos es que solo se desactivará una parte muy pequeñita de esas reglas, no todo el sistema y por lo tanto a nivel seguridad no vamos a tener tantos problemas. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos una regla que aplica a formularios en WordPress de que cuando hay determinados campos en el formulario y se detesta que un usuario de España con el navegador en otro idioma accede a un formulario, intenta enviar un formulario que tiene determinados campos, unas circunstancias específicas, pues automáticamente se bloquea su usuario. Esto es un problema pues en la recogida de leads de mucha gente que hace captación y demás. Realmente es una regla que está preparada para bloquear ataques por base a patrones de los bots, pero esto puede ser un problema para mucha gente que hace captaciones de leads masivas a nivel mundial. ¿Qué hacemos? Pues simplemente desactivaríamos aquí, guardaríamos, o sea, marcaríamos esta casilla, guardaríamos y solo estaría desactivada esa pequeña parte que afecta, esa pequeña parte de reglas que afectan a los formularios de WordPress. Y esto en principio nos sirve para evitar, pues vuelvo a decirlo, tener que desactivar ModSecurity en toda la cuenta o para todo un dominio, porque eso sí que es un problema de seguridad importante. Nada más, cualquier duda que tengas puedes dejarlo en los comentarios y si eres cliente de Radio Networks también podrías enviar un ticket al departamento de soporte. Recuerda que esto de CMS Defender es exclusivo de Radio Networks, con lo cual lo ideal es que si tu proveedor no tiene una herramienta similar, lo ideal es que consultes con ellos qué puedes hacer para no desactivar ModSecurity en toda la cuenta de host.